Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Medianoche. Comenzamos en la región del Bío Bío. Dos guardias de un supermercado de Concepción fueron brutalmente agredidos. Uno de ellos incluso fue apuñalado por exigir el uso de la mascarilla a dos hombres que intentaban ingresar al recinto. Los tenían identificados, querían ingresar a este supermercado sin mascarilla. Amenazaron al guardia con un arma blanca y esta fue la reacción. Mira, 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 mira. De pasadas las 11 de la mañana, en pleno horario de atención al público y con clientes al interior. Violento ataque que, pese a la intervención de los demás trabajadores del recinto, no se detuvo. Ingresan por una de las cajas y le propinan al menos tres puñaladas a uno de los guardias. Venieron dos personas a comprar y ellos estaban en estado de vida y no andaban con mascarilla. Y en esos que ellos le echaron, le echó una a comprar, le puso una mascarilla, pero el otro alrededor del guardia de seguridad al tiro porque quería echar a la mala. De las lentimentas sacó una contrapluma, una famosa mariposa, y le mandan a tocar al guardia del tiro. Que apuñalen a un compañero a uno y pueda terminar muerto, le asustó a uno igual. No era la primera vez que intentaban ingresar a este supermercado ganga de avenida Chacabuco. Aquí ya los conocían. Ellos son mecheros, ya ellos vienen a comenzar a robar y como... Entonces el tema de los guardias de seguridad, la vega del guardia, hace su trabajo. Y él ya antes ya ha venido. O sea, siempre ha habido problemas con él y... Justamente hoy espero que se fueran los carabineros y fue cuando empezó el problema. Pero hay alguien que siempre viene y que hay conflicto con él. Siempre viene. O sea, viene una vez a la semana, a veces viene una vez, dos veces al mes. Los dos guardias del recinto resultaron lesionados con heridas cortopunzantes. A los dos guardias se los llevaron en las ambulancias para hacerles las asistencias médicas. Pero ha estado entrando, saliendo los carabineros para tomar las evidencias. Los dos guardias mantienen lesiones de carácter menos grave y se encuentran en este momento en el hospital regional contratando sus lesiones. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga, pero poco les duraría. Carabineros llegó al lugar, realizó las perquisas y hasta el momento han detenido a uno de los individuos. El cual mantiene un amplio prontorario policial, es mayor de edad, tiene 28 años. Una brutal agresión en contra de estos guardias, una desmedida reacción en contra de quienes ahora no solo deben velar por la seguridad, también por el cumplimiento de las medidas sanitarias, más aún en la previa del inicio de la cuarentena, que regirá durante el fin de semana en Concepción. Que no se les respete su labor que ellos están realizando es totalmente repudiable. Lamentablemente los guardias no van a hacer nada, tienen que fiscalizar ellos porque no es su responsabilidad prácticamente. Fueron golpeados, brutalmente agredidos y apuñalados a vista de los clientes que a esa hora compraban y solo por exigir el uso de la mascarilla. De viernes será controlada la detención del autor de las apuñaladas. Carabineros sigue de cerca los pasos que tuvo otro implicado en el ataque. Una consulta ciudadana es lo que planean realizar algunas comunas para decidir si vuelven o no a las clases presenciales este año. Algunos municipios ya se están preparando para marzo de 2021, pese a que avanza el proyecto que establece normas para el retorno seguro de los estudiantes. Ha sido una interrogante latente para padres, profesores y colegios. ¿Qué va a pasar finalmente con las clases? Aún no hay una respuesta definitiva y cada municipio tiene su opinión. En el bosque, por ejemplo, se hizo una consulta ciudadana. El 70% de padres y apoderados no quieren que sus hijos vuelvan al colegio. Una acción bastante riesgosa si no están dadas las condiciones de salud que se requieren. Mi hija tiene 11 años y no va a estar todo el día con una mascarilla. Y menos se va a alejar de su compañero curso, siempre van a estar juntos. Entonces yo encuentro que es insólito que los niños entren este año al clase. Los niños puedan infectarse y no solamente ellos, sino que el entorno sea un entorno seguro de retorno seguro. Y esto ha hecho, digamos, que los apoderados concurran en esa consulta a decir no de vuelta a clases. En Independencia, Peñalolén y Estación Central también están preparando una consulta ciudadana para zanjar el tema. Otras comunas ya tomaron la decisión, como Maipú y San Ramón. En esta comuna del sector sur ya piensan en preparar sus 12 establecimientos para recibir a casi 4.000 estudiantes, pero en marzo de 2021. No comparto bajo ninguna circunstancia la vuelta presencial a la clase de los alumnos de nuestra comuna este año 2020, puesto que no estoy dispuesto a arriesgar la salud de los estudiantes y sus familias. En Providencia también ya han dicho que las clases no se retomarán este año, en parte porque la modalidad online aquí ha funcionado bien. Algunos alumnos, utilizando la plataforma Pixarrón, por ejemplo, incluso ya han cerrado el año en algunas materias. Mi experiencia ha sido buena ya que sirve mucho para aprender. Ha aprendido bastante con la plataforma. Es tan fácil de usar que ya estoy a punto de terminar el año escolar en la materia de lenguaje. Santiago y Lobarner Chega, por ejemplo, han señalado que su regreso dependerá de la decisión del Mineduc, una que seguiría en evaluación. El plan de retorno que hemos elaborado desde el Ministerio de Educación se funda en tres pilares fundamentales. La seguridad, la gradualidad y la voluntariedad. Esta voluntariedad es importante aclarar que rige tanto para los apoderados como también para los sostenedores. Los establecimientos que desean volver a clases deben cumplir con las condiciones sanitarias que lo permitan y cumplir con los protocolos que entrega el Ministerio de Educación. Mientras, desde el Colegio de Profesores aseguran que más del 97% de la comunidad escolar no aprueba el retorno a clases en las actuales condiciones sanitarias. Vamos a noticias policiales. Una nueva encerrona afectó a una familia que circulaba en su vehículo en el sector de la avenida Chamicero, en Chicureo. Los seis delincuentes bloquearon el paso a las víctimas, una madre y sus dos hijos menores de edad, al cruzarles un automóvil sin patente. Los amenazaron con armas de fuego para obligarlos a descender de su vehículo de alta gama. La situación fue advertida por otro conductor, quien solamente grabó el hecho, a lo cual carabineros recomendó a las personas realizar las denuncias correspondientes al número 133 cuando están frente a delitos flagrantes. Tras esta situación, los desconocidos huyeron en ambos automóviles, sin que se sepa hasta el momento sobre su paradero. En circunstancias que una mujer junto a sus dos hijos menores de edad transitaban por el sector de la avenida Chamicero, son interceptados sorpresivamente por un vehículo, el cual se cruza por su desplazamiento, en el cual descienden alrededor de seis sujetos premonidos de armas de fuego, intimidando a la víctima y obligándola a descender de esta manera del vehículo de su propiedad junto a sus hijos, para posteriormente sustraer el vehículo y huir del lugar en dirección desconocida. Con tres detenidos terminó el robo a un domicilio en la comuna de Las Condes. Los sujetos maniataron a los residentes de la vivienda, obligándolos a entregar objetos de valor. Al lugar concurrió personal municipal en primera instancia, quienes detectaron a los cinco delincuentes en pleno delito, momento en el cual al menos dos de ellos se dieron a la fuga. Los individuos intimidaron a la familia con desatornilladores, y se presume que llegaron hasta el lugar en un vehículo que fue encontrado abandonado en el sector, donde se encontró un arma a fogueo. La banda estaría relacionada a al menos cuatro delitos de robo con intimidación en la comuna, con el mismo modo de operar. El personal de carabineros y municipal se constituye en un domicilio, toda vez que había un grupo familiar, el cual había sido maniatado por antisociales, y procedieron a sustituir a especie de su domicilio. Por la rápida llegada de personas municipales y carabineros al lugar, estas personas se dieron a la fuga por domicilios colindantes, saltando entre distintos patios, finalmente logrando detener a tres personas de esta banda. Cambiamos de tema, los fondos de pensiones viven un agosto con números azules. La rentabilidad de todos los multifondos ya borraron las pérdidas provocadas por la pandemia. Todo esto mientras aún hay muchos esperando su 10% o una respuesta. La afectada en este momento soy yo, voy al tribunal, me dicen que es la FP la del problema, en la FP me mandan al tribunal. Un recorrido que realiza hace más de una semana sin respuestas. Son las trabas que ha enfrentado Melissa para retirar el 10%. La razón, una deuda de pensión de alimentos. Aparezco como demandada por rebaja de pensión de alimentos. Entonces, ¿el tribunal qué hace? Que agarra todo esto y seguramente la FP llega como que yo estuviera, digamos, en un problema de pensión de alimentos, cosa que no es así. Muchas mujeres que necesitamos el dinero. Hay que establecer mecanismos tecnológicos y operacionales que permitan hacer manejables esto. Hay que entender, digamos, que 300.000 medidas cautelares enviadas vía oficio, y respondidas vía oficio, nos podríamos pasar dos años en este tema. Una situación que se ha repetido en estas dos semanas de proceso. Son varias las que exigen aclarar al tribunal que la deuda la tienen sus exparejas. Por eso, superintendencia, AFPs y tribunales trabajan en conjunto para agilizar las respuestas. El 28 de agosto habría novedades. Una pandemia que ha golpeado los bolsillos de los chilenos y donde el 10% era un respiro. Mientras más de 7,3 millones de personas ya recibieron el pago, aún hay miles que siguen esperando una solución. Le sacaron el millón y todo, y ahora no tiene pago, no tiene nada todavía, ni en el banco, ni aquí nadie le da una respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estoy aquí a las 4 de la mañana y esperando todavía para cumplir con este trámite. En una fecha de pago no la dan. Más encima después tengo que esperar 48 horas más para que me paguen. No puede ser. Molestia por la demora en la entrega que se produce justo cuando los multifondos muestran resultados más que favorables. Pese a la incertidumbre inicial provocada por el retiro, sorpresivamente en lo que va de agosto todos los fondos muestran ganancias que incluso superan el 5%. Buen desempeño que genera que lo que va del 2020, salvo el fondo A, todos muestran fuertes recuperaciones. Se va cerrando la brecha de pérdidas que experimentaron estos fondos desde inicios de la pandemia en el mes de febrero. Más del 70% de las pérdidas ya se han recuperado en el caso del fondo B. Cuando uno mira las inversiones de los fondos de pensiones de los trabajadores, siempre tienen que estar en el contexto de largo plazo y como se ha mostrado hoy día, la diversificación permite que en términos de crisis o en casos de pandemia se puedan recuperar los fondos previsionales. Y si aún no retira el 10% y no lo necesita con urgencia, la recomendación es esperar. Era recomendable precisamente esperar un mes o incluso un poquito más de tiempo porque los multifondos están teniendo un buen rendimiento y es esperable que eso se mantenga de cara al futuro. Resultados positivos para los fondos justo en medio de un inédito retiro de ahorros previsionales. Un proceso que avanza mayoritariamente con buenos resultados, pero que no deja conforme a todos. Vamos ahora hasta la región de Ñuble, donde el presidente Sebastián Piñera lanzó la convocatoria para la creación de 100 nuevos liceos bicentenario de excelencia. Esta iniciativa busca ampliar la red de liceos bicentenario a 300 establecimientos educacionales y se espera que el programa beneficie a más de 250.000 estudiantes en todas las regiones del país. El objetivo de los liceos bicentenario es alcanzar o mantener altos estándares de calidad, asegurando que los estudiantes logren altos niveles de aprendizaje. La convocatoria se extenderá hasta el 9 de octubre. En ellas pueden participar los establecimientos dependientes de sostenedores públicos, particulares subvencionados y de administración delegada. En diciembre se informará a los establecimientos los resultados y quienes resulten adjudicados iniciarán su año escolar 2021 como nuevos liceos bicentenario de excelencia. La posibilidad de que los pacientes de COVID-19 voten en el plebiscito por correo suma apoyos. En el Congreso dos proyectos de ley fueron presentados para que esto se concrete el 25 de octubre. En la pregunta de muchos si la incógnita se mantiene a 66 días del plebiscito del próximo 25 de octubre, ¿cómo votarán los pacientes que en esa fecha estén diagnosticados con COVID-19? El servicio electoral, BON, la autoridad sanitaria, lo que van a tener que resolver dentro de los próximos días, cómo se le garantiza el derecho a votación. El voto por correo es una opción que según organizaciones sociales y expertos en salud es una de las más seguras para que los pacientes con coronavirus y aquellos que se encuentren en cuarentena puedan votar sin exponerse ni exponer a los demás al riesgo de contagio. Este jueves incluso ingresaron al Congreso dos proyectos de ley, uno promovido por diputados de la oposición y otro del senador RN Francisco Chaguán que busca incorporar este mecanismo en el plebiscito de octubre. Hoy día vamos a abrir conceptualmente la posibilidad que se pueda votar por correspondencia para los efectos de garantizar que las personas que están contagiadas puedan ejercer su derecho constitucional a sufragar. Faltando dos meses para el plebiscito explorar cualquier alternativa de otro tipo de emisión del voto me parece riesgoso. Voto que incluso el Colegio Médico apoyó como una opción de sufragio seguro para la población, iniciativa que provoca reparos en el CERVEL por lo complejo de su implementación y porque no asegura el secreto del sufragio. Nadie sabe que la persona que está emitiendo la preferencia es quien corresponde o nadie sabe si está siendo coaccionado. No hay que inventar la rueda, son muchos los países que tienen este exitoso sistema. Además, Correo de Chile tiene un saber adquirido, pues hace rato lleva a los procesos de los extranjeros avecindados en Chile y que votan en sus países a través de este sistema. En ese caso, los funcionarios de Correo actuarían como ministros de fe. Pero no es lo único que pasa en el Congreso porque a poco más de dos meses del plebiscito de los comandos por el apruebo y el rechazo comenzaron a desplegarse. En paralelo por todo el país comenzó la llamada gira por el rechazo liderada por algunos parlamentarios del oficialismo que comenzaron a recorrer diversas ciudades como Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt promoviendo su postura. Estamos contando a la gente qué significa rechazar para reformar, que no es inamovilidad sino que es hacerlo de forma segura, sin un salto al vacío. Apruebo y rechazo dos posturas que buscan posicionarse y que ya preparan la propaganda para el plebiscito. El presidente Sebastián Piñera en su visita a la región de Ñuble llamó a respetar las diferencias. Las diferencias son legítimas y hay que saber respetarlas, pero siempre, siempre dentro del marco de la ley y sin recurrir bajo ninguna circunstancia a la violencia para imponer nuestras ideas o pensamientos. Plebiscito que empieza a tomar forma, pero que aún tiene temas pendientes. En prisión preventiva por abuso sexual reiterado quedó el hombre que fue denunciado por una nieta de su pareja a través de un video viralizado en TikTok. José Coyiu, de 61 años, fue capturado por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la Policía de Investigaciones, acusado de abuso sexual contra la niña de 11 años de edad después de que se viralizara este registro publicado en esa red social. La denuncia había sido interpuesta el 17 de julio y los padres de la víctima aseguraron que jamás sospecharon de él ni de la relación tan cercana que tenía con la niña. Vamos a Noticias del Mundo en medianoche. Joe Biden aceptó oficialmente la candidatura presidencial demócrata para las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, donde se va a enfrentar a Donald Trump. En la jornada final de la Convención Demócrata, el ex vicepresidente de la administración de Barack Obama respondió afirmativamente al respaldo de los delegados del partido. Si bien se trata de una formalidad, porque ya era el candidato oficial, su nominación pone fin al mayor encuentro demócrata de ese país. También en el mismo tema, el presidente Donald Trump criticó duramente a Joe Biden desde Pensilvania, precisamente en el estado en que nació el candidato demócrata. El mandatario se encuentra de gira como parte de su campaña electoral y visitó Scranton, el lugar donde nació Joe Biden. Trump aprovechó de criticarlo y llamarlo otra vez títere de la extrema izquierda, al mismo tiempo que acusó a todo el partido demócrata de estar locos. El principal opositor al gobierno de Vladimir Putin, Alexei Navalny, fue trasladado a Alemania después del escándalo por su supuesto envenenamiento que le provocó un coma. La esposa de Navalny aceptó la ayuda médica de la canciller Angela Merkel y junto a su esposo viajaron en un vuelo a Berlín para recibir tratamiento. El líder opositor se ha convertido en la cara más visible de los detractores al gobierno ruso y se encontraba hospitalizado en una clínica de la ciudad de Omsk en Siberia tras sufrir una intoxicación que su entorno atribuye a un veneno puesto en el té que él bebió. El Kremlin rechazó la hipótesis del envenenamiento y señaló que el opositor habría mezclado drogas con alcohol. En Argentina descubrieron a un senador simulando que participaba en la sesión telemática con un fondo de pantalla en su computador. El congresista Esteban Bullrich del Partido Pro provocó un escándalo al colocar una foto suya para simular que estaba presente durante una de las sesiones de la Cámara Alta que se realizan de forma virtual por la pandemia. Pero cuando le tocó el turno de hablar hubo una breve interrupción. Al retomar la conexión parecía que Bullrich, ahí lo estamos viendo en pantalla, estaba sentado encima de otra persona. Después se supo que había utilizado una gigantografía. Estas imágenes corresponden a las olas de la costa de la Bahía de Monterrey en California que brillaron con un azul iluminescente que sorprendió durante la jornada de este jueves. El fenómeno natural provoca que las aguas del mar adopten un tono brillante debido a unas salgas plankton que destellan bioluminescencia. El destello se produce por una reacción química entre la luz y las plantas de mar. Este espectáculo no es inusual en las costas de California debido a la flora y fauna. Sin embargo, siempre que ocurre, sorprende a los residentes que se acercan durante la noche para apreciar de mejor forma este fenómeno. Volvemos a nuestro país. Tras la ola de críticas, Carabineros de Chile revirtió la determinación de bautizar la Academia de Ciencias Policiales con el nombre de General Rodolfo Stange. El gobierno aseguró que jamás tuvo conocimiento de esta idea y que tampoco participó de la decisión final. Y por lo tanto, yo no me retiro. Era 1994 y en el mismo Palacio de la Moneda el general Rodolfo Stange le dijo no a la petición de renuncia solicitada por el presidente Eduardo Frei. Un fallo judicial deslizaba omisiones del general Stange en la muerte de tres militantes comunistas asesinados en 1985. La Constitución por esos días no permitía removerlo y el jefe de Carabineros se quedó por otros 17 meses. Ha asumido una virtual actitud de desacato y sedición. Hoy la figura de Stange vuelve a la palestra porque la institución decidió bautizar con su nombre la Academia de Ciencias Policiales lo que generó una ola de críticas en contra de quien promovió esta iniciativa el actual director el general Mario Rosas. Creemos que por la dignidad de la institución por la credibilidad que la ciudadanía debe tener en esa institución creemos que es fundamental que él de un paso al costado La decisión se interpretó como un homenaje a quien durante cinco años integró la Junta Militar en las postrimerías de la dictadura. Doloroso para Estela Ortiz la viuda de José Manuel Parada una de las tres víctimas del caso de Goyados. Quiero también manifestarle a Rosa y me gustaría que me lo dijera mirando la cara por qué tomó esta decisión por qué la excusa de que él no haya sido procesado es una excusa barata. El revuelo obligó a que Carabineros revirtiera su decisión el nombramiento está suspendido pero el presidente Sebastián Piñera debió enfrentar el tema en el sur de Chile. La decisión de cambio de nombre de la academia la tomó el general director de Carabineros y la revirtió el general director de Carabineros. Desde temprano el gobierno reiteró que no tuvo conocimiento ni injerencia sobre este tema. En el Congreso parte del oficialismo hizo una defensa cerrada de Estangue quien además de Carabinero formó parte de la bancada de senadores de la UDI durante ocho años. Me da vergüenza sí me da vergüenza mi gobierno en una demostración más de debilidad y de obediencia a la izquierda. Por ahora la Academia de Ciencias Policiales continúa sin nombre. Será un proceso interno el que hurgará en la historia de Carabineros y decidirá su nueva denominación. A esta hora tenemos una temperatura de 4,4 grados en la capital. Hoy viernes Santiago va a estar despejado con una máxima de 24 grados. Coyhaique tendrá cielo parcial con una máxima de 14 grados. Llegamos hasta acá con medianoche pero seguimos como siempre en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.